Las razones de la abdicación del rey Juan Carlos no se han hecho esperar. El monarca con semblante tranquilo ha resaltado como principal motivo de su renuncia en favor de su hijo la necesidad de un cambio generacional. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Unas energías que representa al príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza. Además, don Juan Carlos también se ha acordado de su padre. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. El príncipe, además, tendrá como labor cerrar las cicatrices de una crisis que ha monopolizado el discurso del rey. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Y no se ha podido olvidar de los españoles a los que se ha dirigido con orgullo y gratitud. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. De momento habrá que esperar a la proclamación del príncipe de Asturias como futuro rey de España con el nombre de Felipe VI, que según estiman fuentes oficiales, tendrá lugar en semanas.